Marrelleros, bienvenidos una vez más a una nueva emisión, el día de hoy estamos iniciando el año con el pie derecho y bueno vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el calendario de Tigres Cubasa Si, pues muy bien, primero que nada un abrazo a todos, esperemos que hayan pasado un feliz año, una feliz navidad pues en general felices fiestas que acabamos de pasar en el mundo y pues nada más para recordarles ahí que se suscriban al canal, por favor, que no olviden tocar la campanita para recordar cada video que seguimos haciendo, que lo hacemos con mucho cariño y gusto para ustedes, primero que nada Bueno, comenzamos porque el torneo se viene ya prácticamente encima, tenemos ahora que el sábado Tigres va a Santos pero hay un detalle ahí con eso, a ver si nos puedes platicar un poquito de eso Bueno, este, aquí lo que se acaba de saber hace días atrás es de que no hay jugadores, este, bastantitos del club este, que salieron contactados de COVID, este, han dado positivo, entonces, por ahí este, existe el rumor de que el partido se puede suspender este, este, tal vez para cuando todos ustedes estemos viendo el video nuevamente ya sabremos si suspendieron o no al, a los planteles, porque hayan puesto el calendario más delante la fecha esa Sí, sí, se rumora que es por ahí el 20 de enero Por ahí del 20 de enero podría ser la fecha adecuada para jugarse ese partido entre Tigres y Santos Pero en sí, el partido, llámese la fecha que se vaya a jugar, yo creo que va a ser un partido muy atractivo este, los de Torreón, este, está ahí en la espinota bien adentro ahora por la liguilla pasada Sí, 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 entonces yo creo que va a ser un buen duelo Es un, es un duelo, sí, sí, es como lo comentas, muy interesante porque, vamos, lo veníamos diciendo también anteriormente, ¿no? Santos viene jugando muy bien en estos últimos años Sí, pero ojo a ti, que les quitaron a su favor clave, que fue el que les hizo un desmadre a Tigres Al este, al Valdez ese güey, que se fue a la América Se fue a la América, exacto Entonces, este, ahí, este, yo creo que va a ser un duelo, creo que más a favor de los de acá Pues esperemos que así sea, porque también los Tigres se reforzó y se reforzó muy bien también Sí, claro que sí, ya lo habíamos comentado en el video anterior con las llegadas de tanto Angulo como Córdoba Este, por ahí se han escuchado algunas otras contrataciones Pero como no se ha concretado nada, no sabemos si vaya a darse A darse Este tipo de pases Eh, bueno, sigue Tigres-Puebla Tigres recibe a Puebla Otro, otro muy buen duelo ¿Por qué? Este, es otro de los equipos que cerró muy bien el torneo pasado Que en Liguilla hizo muy buenos duelos Así es, que yo creo que si es por merecer, yo creo que debe haber avanzado por encima de León en su momento Sí, yo también ha sido lo único Pero, pues León le hizo un buen partido ya, con demasiada estrategia que a los de Puebla no les alcanzó Pero aún así, sí, creo que va a ser un buen duelo también el Tigres-Puebla Sí Pumas recibe a Tigres en la jornada 3 Pumas recibe a Tigres, fíjate que ese duelo también es de los, de los llamados que, de los de 6 puntos Me refiero a que, como ha sido un duelo que se ha puesto muy como de moda, tanto los del Pedregal como los de aquí Y más que todos, como Tigres le viene cada vez robando más jugadores a Pumas Entonces, como que ellos ya lo toman como con un duelo personal, tanto la hinchada, como también los clubes No, y quieras o no también, por ejemplo, los dos campeonatos que le ha ganado Tigres Los dos campeonatos, exactamente A Pumas, entonces también ahí, también hay algo, pues una, una espinita Una revanchita, una revanchita que tiene ahí, una espinita clavada Sí, no, y quieras o no, eh, Tigres-Pumas siempre va a ser un buen duelo, a pesar también de, 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 de muchas cosas Porque también son universidades, güey Son, son, son de las pocas universidades que hay en, en, en el fútbol mexicano, güey Güey, no se me, no se me olvida, yo creo que ni a mí, ni a todos ustedes, menos a los de Pumas El golazo que les metió Fuki Silvera aquí en el Ah, no, sí, claro En el volcán Sí, 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 claro Era esa moleda que se llevaron los del Pedregal Bueno, eh, en la jornada 4, eh, Tigres recibe a Mazatlán, güey El Mazatlán, eh, pues yo creo que hoy en día ya no hay equipos fáciles Pero, si a un equipo No, no, no hay que despreciar a nadie Pero si un partido sí se debe ganar, son esos, esos, este, encuentros, güey El Mazatlán, yo el torneo pasado lo vi, ahí como que medio quería levantar la mano al inicio del torneo Y después se fue, se fue cayendo Se fue hundiendo, se fue hundiendo El mismo Kraken y no le alcanzó ni para, para llegar a, a repechaje O sí, sí, él llegó a repechaje y lo sacaron rápido Sí, 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 sí Pero, pues una liguilla está muy difícil que la juegue, güey, la verdad Sí, la verdad Bueno, y luego ya en la jornada 5, eh, Guadalajara, las Chivas reciben a Tigres Ese también va a ser un buen duelo por, más que todo por lo que, la especulación que traen con Córdoba De que por qué no se fue a Chivas y por qué escogió a Tigres Sí, sí Entonces yo creo que hay demasiado morbo ahí en este partido Ándale, saco No, y luego también, bueno, por ahí escuché, no sé si sea, este, en verdad, que el Chicharito hasta puede fichar con Chivas en estos días Entonces, por ahí también puede que Puede, le puede agregar un poquito como de sazón al partido Sí, sí, sí Si regresa con, con los del rebaño Pero sí, al final de cuentas como que eran los, los partidos Tigres-Chivas Sí, siempre han sido buen duelo Siempre han sido buenos, atractivos, duelo, exactamente Sí, sí, la verdad Sí, la verdad Bueno, ya en la jornada 6, Tigres recibe a San Luis A aquel jugador que quedó campeón muy devolvado con el diente 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 Pues, este, fíjate que el San Luis es un equipo también, o sea, de esos que son, este, de los que les tienes que ganar a fuerza Pero, San Luis hace, se me hace de repente un equipo como, ¿cómo te diré, güey? Como intermitente, ¿no? Sí O sea, de repente anda arriba, de repente anda abajo, y o sea Lo que pasa es que como, según son del, del, dueños del Atlético de Madrid, son dueños de ellos, algo así Sí Por eso visten también los mismos colores, entonces Como que, de pronto, como que quieren dar chispazos de sentirse el Atlético de Madrid, y de pronto como que se acuerdan que son el Atlético de San Luis y Y la meto, güey O sea, va a rindo, pero es la verdad, güey, o sea, hay que decir las cosas como van, güey, sí Ya, bueno, no, pues bueno, ahí queda el dato para, para la jornada 6, ya en la jornada 7, eh, pues los del TLCA reciben a Tigres, allá en Juárez, los gravos, este... Y, pues ese partido yo creo que no hay mucho, que... mucho tema que decir, en el sentido de que... Pues aquí la última vez que les visitaron el volcán se dan una goleadota, claro que ahora Tigres va de visita, pero pues no, yo creo que es un equipo sin pies ni cabeza, o sea la neta, son de esos equipos como que se enrachan 2-3 partiditos y llegan a una instancia en la tabla y luego 3-4 partidos seguidos que pierden, o sea son un equipo también muy irregular. Sí, sí la verdad, bueno el Tuca la ventaja genial es que tiene mucho orden en sus equipos, pero también ese mismo orden también puede también que te salga, ¿cómo se dice? No a favor, en contra vaya, pero bueno vamos a ver qué pasa en esa jornada en la 7 que sería, ya para la jornada 8 pues tenemos que Tigres reciba a Krozasol, ese Krozasol, pues que que también el torneo pasado también, o sea dio buenos juegos, pero también pinceladas, se fueron pinceladas porque pues también terminaron eliminados y entonces este, ah de hecho fue eliminado por rayados o algo así, o no, creo que sí, creo que sí, en pechaje, creo que en pechaje, en pechaje, entonces este, pues este, va a ser un buen duelo en el sentido de que aquí, aquí lo que, lo que me da un poquito así de curiosidad de ese Krozasol es que cada vez lo quieren reforzar más y más, ya no haya ni de dónde este, comprar jugadores güey, tanto así que se ocurrieron a rayados y les compraron a su contención güey, que era como que la, si no me equivoco a Chucky Lozano y con ellos jugaba Pizarro y esos güeyes, ¿no? Creo que sí, creo que sí, creo que sí, la verdad no me acuerdo, pero creo que sí andaban ellos ahí. Sí, parece que todavía andaba Chucky Lozano y el ese, el Rodolfo Pizarro todavía andaba con Pachuca y la verdad, que de ese Pizarro al rato vamos a hablar. Sí, este, pero la verdad es que, es que Pachuca se viene cayendo, o sea, desde hace mucho tiempo y, y así como, como varios equipos que de repente dan una pincelada a un torneo, o sea, de repente desaparecen o el siguiente, o sea, es raro, raro, o sea, se me hacen muy, muy intermitentes güey. Ajá. Cosa rara, bueno, no, 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 no quiero ser de esta manera, pero por ejemplo como Tigres que se han mantenido durante 10 años en los primeros lugares, este, junto con América, si bien más te puedo decir, el Güey León. Sí. 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 Para el Güey León levanta la mano dos, tres, dos, tres temporadas seguidas y luego de repente como que. Sí, por, por sí, porque. Pero, por ejemplo, si hablamos de los últimos diez torneos, los que de cajón están siempre es, por ejemplo, América, Cruz Azul, Tigres. Tigres. Tigres, León. León, por ahí, Puma, Santos. Y de Raíl, Rallados. Y yo creo que son los únicos, los demás siempre se meten unos después otros. Sí. Tanto así que el Atlas tenía el parecer que fuera a ser campeón, güey. La verdad. Tenía un chingo sin meterse en la lijilla para empezar. Sí, la verdad. Y entra y queda campeón. Pero bueno, siguiente jornada. Sería la 10 y León recibe a Tigres. León, fíjate, cuatro de los duelos que veníamos hablando antes de comenzar. León es un equipo muy estructurado, güey. Ya las bases ya las tiene hechas, güey. Sí, la verdad. Este, y por más que se vayan jugadores, siempre traen otros mejores, cosas así. O sea, ya les saben, güey, en pocas palabras, güey. Están como que se hubieran agarrado de modelo aquel Tigres cuando empezó la época de Struka. De esta última década, perdón. Sí, sí, sí. Este, como que se enfocaron en ellos, tal vez, y están haciendo las cosas bien. La neta están haciendo las cosas bien. A mí me gusta León, la verdad. O sea, independientemente de que nos haya eliminado en la liguilla pasada. Me gusta cómo juega, la verdad. O sea, y te lo vuelvo a reiterar. Este León viene jugando bien desde hace mucho tiempo con Tigres, junto con Tigres. O sea, estamos hablando desde 2014, 2013, por ahí más o menos, que empezaron a levantar la mano de que ellos también... Un mejor funcionamiento, exacto. Sí, entonces, digo, han hecho las cosas bien y han sido campeones en estos últimos, qué te puedo decir, siete años. Creo que han sido dos veces campeón. Sí, creo que sí, este... Entonces, pues no lo podemos descartar tampoco para que esté en finales, la verdad. Sí, creo que también va a ser un muy buen modelo este partido. Sí, 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 pues va a ser la espinita, ¿no? Va a ser la revancha de Tigres. La revancha, sí, sí, sí. Que sería revancha realmente si se topan en finales, que califican los dos, se topen en finales. Sí. Y Tigres poder eliminarlos, eso sí sería una revancha más que todo. Pero aún así creo que el partido va a ser un buen duelo. Sí. Salud, salud para todos. Y en la siguiente jornada, ¿quién o no? Bueno, en la siguiente jornada creo que es la más esperada para todos nosotros en la ciudad. El clásico. El clásico. Y Tigres recibe a Rayados. Sería el 19 de marzo. 19 de marzo. A las 7 de la tarde. Poco antes, casi un mes antes de la Semana Santa. Sí. Este, en el volcán recibimos a los Rayados, ok. Fíjate, va a ser un duelo también de esos fuertes en el sentido de que los clásicos a veces casi ya no están así como que para uno inclinados hacia uno solo como antes. Ajá. Que había... Fombritismo. Que predominaba mucho un equipo durante 5 o 6 partidos seguidos. Sí. O 10 incluso. Incluso Rayados estuvo una vez como 10 veces seguidas encima de Tigres. Entonces, después Tigres se la voltea y estuvo como 10 clásicos seguidos ganándoselos. Sí, sí, sí. Entonces ahora, últimamente han sido un poquito más parejos. Ya tienen, no sé, 2, 3 años para acá. Ponle que unos 5 o 6 torneos en donde gana uno, empatan o el otro gana y así. Sí, porque por ejemplo, en el torneo pasado a Tigres lo daban como favorito y te veríamos... 2 a 0. 2 a 0. Estos Rayados que la verdad empezaron muy bien el torneo y luego después se cayeron. Y después del clásico, de hecho. Sí, después del clásico se cayeron. Y luego, este, entraron de repechaje. Y para ellos, por ejemplo, los refuerzos que están de llegar, que es el chavo este de Chivas, Romero. No, el de Prozul. Ah, el de Prozul, perdón. El de Romo. El de Romo, ese Romo, perdón. Este, pues el chavo no juega nada mal, o sea, sí juega bien. Es un jugador que ya viene con tiempo alzando la mano. Y vamos a ver también cómo le va también con Rayada. Exacto, cómo se acomode, cómo lo acomode el técnico y cómo se acople con los compañeros. Y su otro refuerzo hasta el día de hoy, este, pues es este, el payaso Pizarro. El payaso. Ese, ese que, que trae de hijo el Peyo Maldonado. ¿Qué hace? A quien le abrazó, le damos un abrazo al Peyo. Alro Peyo. Ese, ese Pizarro, este, es el refuerzo. Pues, bueno, vamos a ver cómo se acomodan ellos, pero la verdad es que nosotros como nos interesa más Tigres, la verdad es que esperemos que para ese tiempo, para la, para la jornada once, Tigres ya venga embalado con ciertos partidos ganados. Pero más allá de eso, el funcionamiento. Y así todo, haciendo buen fútbol. O sea, el funcionamiento que, que, que Miguel Herrera quiere, ¿no? Para, para el equipo. Ajá, exactamente. Pues, estaría, va a estar interesante. Sí, 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 va a estar muy para este clásico. Ya, ya, ya queremos que siga esa fecha, la neta. Bueno, ahí para que no se lo pierdan, es la jornada once, el día tres de, el día diecinueve de marzo, perdón. Diecinueve de marzo. A las siete de la tarde. Ok, excelente dato. Ahí para que estén pendientes. Bueno, la jornada doce, Tigres recibe a Tijuana. Los cholos. Los cholos de Tijuana. Mmm, fíjate que es otro equipo de los, de los ya nombrados, de los que, de los que tienes que ganar a fuerza. Son de los equipos muy, también, o sea que. Tienen mucho altibajo. Sí, ganan dos, tres partidos y de repente están arriba y luego empiezan 10 y pierde y ya ni les alcanza ni para calificar. O sea, yo creo que no hay mucho ni que hablar de, de esos, de esos, de esos duelos, la neta. O sea, como que no está chido enfocarse en los que, y no, y no es por falta de respeto, sino porque simplemente son equipos. No, 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 y aparte, pues simplemente son equipos así de trámite, como dices tú. Y aparte lo podemos tomar como de esta manera, ¿no? Como si fuera un pronóstico o algo. Oh, también, sí, ¿cómo no? Así nada más, o sea, este, no le pasa nada. Bueno, en la jornada trece, Querétaro recibe a Tigres. También ese Querétaro también, pues, que no ha dado buenos torneos en los últimos años también. No, fíjate que ahí lo raro es de que, es de los equipos que les duele mucho cuando les quitan jugadores, güey. Sí, sí, sí. Este, no, no saben, este, sobreponerse, güey, como que agarran lo de ídolo a un jugador que le empieza a ir bien en su club. Y nada más se lo quitan y ya no saben qué hacer, o sea, no saben contratar, güey. La directiva está como que sin cabeza, güey, no sé, güey. Sí, 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 sí. No, y qué más. Así, güey, sin experiencia, en ese sentido. Y qué mal, y qué mal por la afición, ¿no? También, o sea, porque creo que están jugando un poquito con los sentimentos, güey, de la gente, güey. Y a mí se me hace muy mal eso, la verdad, o sea, porque, pues, al final de cuentas tú pagas un buen esto por ver a tus jugadores y que tengan un buen funcionamiento. Cuánto tienen jugando con los rayados, güey, y ahí siguen. Bueno, sí. Saludos a todos los rayados. Bueno, prosigamos. El, la fecha 14, Tigre recibe a Toluca. Este Toluca también, de repente, da buenos torneos y de repente se cae también, o sea, se me ha hecho, en los últimos años, se me ha hecho. Muy, muy, muy intermitente también, güey. Aquí, fíjate que yo siento que va a ser un duelo diferente, y te lo voy a decir por qué. Miren, es el regreso de Leo al universitario, güey, y nuevamente vestido con la camisa del diablo. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que por ahí este Leo sí les puede, este, levantar demasiado la autoestima a su mismo club, güey, como jugadores. Este, y tal vez puedan hacer ahora sí, puedan hacer un buen torneo, que realmente ya lo estaban haciendo, güey. Fue cuando se, cuando lo de la pandemia. Sí, de hecho, de hecho. Que se cortó el torneo. Entonces, yo creo que por ahí, y si andan levantando la mano este, este año en Toluca. No, y también depende, también, no nada más con Leo, yo creo que se rebusaron muy bien. Sí, sí, sí. Con las dos posiciones, pero, pues bueno, vamos a ver qué onda. Yo creo que sí va a ser un buen duelo también, ese, ese Tigre es Toluca. Ok, ya lo esperamos. Bueno, ya en la jornada 15, Necaxa recibe a Tigres. Necaxa, pues es que también es uno de los equipos que de pronto traen buenos jugadores y levantan mucho la mano, y de pronto les quitan y les duele mucho, y luego traen de repente otro, también de la misma calidad o mejor, pero como que a veces ya no dan la talla, no sé, están medio raros los de Necaxa, güey. Sí. Siempre se me ha hecho un equipo medio raro, güey. Ese Necaxa a mí se me figura como el club de cuervos, no sé, güey, algo así. ¿Qué te pasaste? No sé, o sea, cuando veo esa serie, güey, a veces estoy viendo Necaxa, no sé, güey, pero bueno. Sí, es cierto. Bueno, vamos a ver, ya en la jornada 16, güey, Tigres recibe a la América, güey. Ese, pues, obvio que es un duenazo, güey, o sea, sin duda, güey. Venga como venga cualquier equipo, güey, siempre, siempre ha sido un partido que no te puedes perder, la verdad. Y aparte, pues, va a ser este, el partido de Córdoba con el América, güey. Ándale, también es otro. Es un mal apunte, güey, de ver cómo va a llegar Córdoba para esas instancias, güey. Si viene ya enrachado con el club, güey, y si viene, este, este, levantando la mano para ser titular en jornada tras jornada, o sea, hay que ver la versión. Yo creo que sí lo va a ser, yo creo que sí lo va a ser. Hay que ver la versión del, de Córdoba, qué Córdoba vamos a ver, güey, porque en el torneo pasado, por ejemplo, con América, güey, no venía siendo titular, güey, venía, venía mucho a la banca, güey. Y, este, entonces, yo creo que aquí lo que la, la única diferencia es que Miguel le va a dar la confianza. Esperemos que el güey sepa, este, acoplarse rápido y levantar la mano, güey. Para esa jornada, güey, yo creo que Córdoba ya tiene que estar demasiado, güey, metido con el club, güey. Sí, yo también pienso igual, yo también pienso igual, la verdad es que, eh, pues también aparte, yo creo que también es un poquito el del morbo, ¿no?, de, de, de ese partido, o sea, Córdoba ya contigo, güey. Exacto. Porque, pues, prácticamente nació allá, en, 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 en Guapa, güey, en el nido, eh, y, pues, se esperaba que, que fuera una figura, este, de esas que, ¿cómo se dice?, como una tipo leyenda también ahí en, en... El, 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 el mismo Club América. Sí, el Club América. No, y muchas veces se habló de que tiene el porte y la calidad para salir al extranjero. Y si lo tiene, la verdad si lo tiene. Tal, tal vez sí, pero en este momento, si, si se le van dando las cosas, pues, yo creo a uno no le gustaría que se fuera, güey. Pues sí, pero... En el sentido de que, de que, pues, que de primero más alegrías aquí, de pedir unas dos alegrías. Vamos, vamos, este, ir sacando algunos datos. Análisis. Análisis de, de, de lo que, de cómo van los juegos y todo. Y esperemos también que vengan, que por ahí hay otro refuerzo de Tigres, este, se hablaba de, de, de un jugador que, que estaba jugando en Rusia. Este, también se hablaba por ahí de Diego Lainez, que podría llegar a Tigres, pero eso va a ser en caso de, van a tener que pasar muchas cosas. Muchas, muchas combinaciones para que pudiera llegar, pero, no sé, el chavo no me desagrada tanto en el sentido de que, si tiene fútbol, pero lo que sí me desagrada es de que, yo creo que lo, lo, está muy inmaduro como para haberse ido a Europa tan temprano. Pero bueno, eso ya es otro tema, o sea, eso ya es algo que yo pienso, ¿no, acá? Bueno, pues, con esto concluimos, ahorita un poquito más adelante vamos a pasar acá donde tenemos la parrilla ya encendida, ya, ya la prendimos, ahorita. Sí, bueno, amigos, este, ya para concluir, ahorita nos estábamos despidiendo, este, como decía Tico, aquí prendimos un carboncito, ya pusimos un pedacito ahí de, de guay, este, y, pues, ahorita seguimos echándole ahí unos camaroncitos y otros dos, tres piecitos de carne que tenemos por ahí, para terminar este, este video, y, pues, más que todo para inicio de año, prendiendo la parrilla, como debe ser. Es principal, este, y, pues, bueno, bueno, sí, pues, gracias a todos por llegar hasta aquí con nosotros en este video, también, pues, también les queremos mandar, este, los mejores de las vibras para este año, 20, 22, y, pues, esperemos lo mejor, en este caso, para Tigres, que es nuestro equipo, y, pues, no sé, la verdad que, hay muchas expectativas muy altas sobre este torneo. Sí, bueno, porque llegan nuevos refuerzos, y yo creo que Tigres iba a estar en finales. Sí, yo también confío en eso. Bueno, este, pues, ya sabes, igual que nosotros aquí, prende tu parrillita para que, pues, échale ahí un buen corte ahí al asador, ahí, este, unas cervecitas, un buen vinito ahí con toda la familia, con tus amigos, y pásale muy bien. Exacto, este, saludos y bendiciones a todos, este, y, pues, las mejores de las vibras, hoy y siempre, onda, rock and roll. Un pedacito de carne. ¿Qué tal la flexión? No mames, neta. Un deleite. Saludos para todos. Ahí, nada más para quedar viendo el resultado. Bueno. Te digo resultado. Resultadazo. De este primer corte. Saludos.